Hola amigos, ¿qué tal? Hoy comparto con ustedes los estrenos más sobresalientes de Netflix para el primer mes del año 2020, enero. Si tú estás interesado en los estrenos de película, empieza en el minuto que saldrá en la pantalla, puedes adelantar el video. Recuerda apoyarnos con tu suscripción dando clic en el botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que recibas toda la información acerca de tus series y películas favoritas. Soy Enrique y sean bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos con la sección de las series. El primero de enero llega la serie original de Netflix, Mesías, en su temporada 1, donde un agente de la CIA investiga a un carismático personaje cuyos seguidores creen que puede orar milagros. También en este día llega la temporada 1 de Power Rangers Beat Smothers y también la serie animada Inspector Gungeon temporada 4. Para el día 3 de enero llega la temporada final de N, Win and E. El drama de N, basado en la serie de novelas de N o Green Givos, se despide de la pantalla en su tercera temporada. ¿No es increíble que cada día pueda ser una aventura? El 10 de enero llega la esperadísima temporada 2 de Titanes. Los superhéroes de esta liga regresarán con mayores retos y nuevos enemigos. No es increíble. No es increíble. No es increíble. Deathstroke. ¡Suscríbete! 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 AJ and the Queen. Creada y protagonizada por RuPaul, esta serie cuenta la historia de Ruby Red y el pequeño AJ y su travesía por clubes así como por la vida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y para finalizar este día llega la serie Medical Police. Una agencia gubernamental que recluta a dos médicos estadounidenses que descubren un virus mortal en Brasil para encontrar la cura y descifrar una conspiración. Pasando al día 17 de enero llega la segunda temporada de Sex Education. La fabulosa y divertida serie británica creada por Laurie Nunn regresa con situaciones conmovedoras y sus complejos personajes. No puedes escoger quien te gusta. No puedes planear una relación. Pienso que es raro que un adolescente sea terapeuta sexual. La temporada 6 de Grace and Frankie. La divertidísima serie protagonizada por Jane Fonda y Lily Tonley regresará para demostrarnos que la genialidad es posible en todas las edades. Continuando en el 17 de enero llega la primera temporada de Ares. Se unió a una sociedad secreta para procurarse un futuro mejor, pero tras un extraño incidente Rosa descubre que detrás hay un pasado tormentoso y secretos diabólicos. Y para cerrar este día llega Deber Vergüenza. Es una serie dramática escrita por Joey Barton sobre un detective de Tokio que viaja a Londres en busca de su hermano menor perdido de hace mucho tiempo y que se cree se ha involucrado con los Yakuza. Continuamos con el día 20 de enero donde llega Nightfall, temporada 2. Una pista sobre el paradero del Santo Grial envía al caballero templario Landry en una misión de vida o muerte para encontrar la copa de Cristo perdida. Dios nos perdí. Pasando al día 23 de enero llega The Ghost Bride. En la década de 1890 en Malacca una joven del más allá se ve envuelta en un asesinato relacionado con el hijo fallecido de una familia adinerada. También en ese día llega la parte 2 de la temporada 1 de Los Caballeros del Zodíaco. El 24 de enero llega una de las series más esperadas, El Mundo Oculto de Sabrina parte 3. Sabrina Spellman nos espera con más aventuras extrañas y diabólicas. Esperemos con menos demandas del templo satánico. Otras de las series que llegan este día es No te puedes esconder. Se trata de una serie dramática de suspenso producida por Telemundo Internacional protagonizada por Blanca Soto y Eduardo Noriega. Y para cerrar este día llega la temporada final de The Ranch. Ser un atleta profesional no funcionó para Colt por lo que regresa al rancho de la familia para ayudar a su padre y a su hermano para mantenerlo a flote. Debiendo ver cómo se ajustará de nuevo a la familia. El 29 de enero llega el documental La Tierra de Noche. Las maravillas del mundo nocturno se revelan como nunca antes en una docuserie sobre la naturaleza de los productores de Planeta Tierra 2. Pasando al día 30 de enero llega la serie No hables con extraños. Una serie de secretos obliga al padre de familia, Adam Price, a emprender una búsqueda desesperada de la verdad sobre las personas que le rodea. Finalmente el día 31 de enero llegan las series Diablero temporada 2. La extrañísima serie mexicana creada por Pablo Tebar y José Manuel Cravioto regresará para más luchas del bien contra el mal. Lunanera. En Italia del siglo 17 una partera adolescente debe escoger entre un amor desafortunado y cumplir con su poderoso destino. En ese día llega la temporada 6 parte B de Boya Horseman. La serie animada para adultos creada por Rafael Boasberg volverá con más locuras y un proceso de rehabilitación tan patético como divertido. Una de las nuevas series originales de Netflix Ragnarok. Esta es una de las series de Netflix que desvela como sorpresa. Y nos parece fabuloso pues así fue con Dark Ideoa. En este caso la historia se desarrolla en un pueblito de Noruega llamado Eda. En donde viven varios adolescentes descendientes de dioses nórdicos. La temporada 2 de Soy un asesino. La serie documental sobre diferentes asesinos confesos que se encuentran purgando sus sentencias. Regresa con su segunda entrega. Drácula. Aunque no tiene una fecha de entreno esta serie se ha confirmado en Netflix. Una nueva adaptación de la mítica obra de Bram Stoker será estrenada durante el 2020. La serie está a cargo de los creadores de Sherlock. Y el protagonista es el actor danés Klaus Bang. Llegamos a la sección de películas. Comenzamos con el primero de enero donde llegan a la plataforma las siguientes películas. La teoría del todo. Durante los años 60 el estudiante de la Universidad de Cambridge. Y futuro físico Stephen Hawking se enamora de su compañera Jane. A pesar de que le diagnostican una enfermedad devastadora. Él y Jane abren nuevos caminos científicos. La película de fantasía y aventura Paddington 2. Mamma mia película del 2008. Ray. Ciego desde su infancia Ray Charles vence la pobreza, los obstáculos, la adicción y se vuelve una leyenda de la música. Seguimos en este día donde llega la película La última tentación de Cristo. Una historia controversial sobre la vida de Jesús centrada en las dudas y conflictos internos que pudo haber tenido. La película de Pokémon El Poder de Todos. La película animada Hogar Dulce Hogar. La película protagonizada por Cheyenne y Vanessa Williams Baila Conmigo. También en este primero de enero llegan las cuatro películas de Bourne. Que son Identidad Desconocida, Bourne El Ultimatum, El Legado Bourne y Supremacía Bourne. Seguimos en este día donde llega la película de drama y romance Jane Eyre. En este primero de enero también llegan las tres primeras entregas de Parque Jurásico. La película clásica Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Actividad Paranormal Los Marcados. Película del 2014. Y para cerrar el primero de enero llega la película Transformers la era de la extinción. Mientras la humanidad recoge las piezas después de una batalla épica. Un grupo oscuro emerge para ganar el control de la historia. Mientras tanto una poderosa y nueva amenaza pone su mirada en la tierra. Pasamos al día 3 de enero donde llega la película mexicana Todas las pecas del mundo. La historia de un triángulo amoroso en una escuela secundaria entre una joven hermosa, el chico más guapo del colegio y otro que es menos popular. ¿Viste el coño de fútbol? Te voy a echar porras. Vamos a ganar. Nada peor que un idiota con iniciativa. Continuamos con el día 15 de enero donde llega la película española Quien a hierro mata. Mujeres del siglo XX. Película del 2016. Mi vida a los 17. Nadine y Krista asisten a la misma escuela secundaria y son amigas íntimas. Sin embargo su relación peligra cuando Nadine descubre que Krista ha empezado a salir con su hermano mayor. Y avanzamos al día 17 de enero donde llega la película original de Netflix a Fall from Grace. A una mujer sin antecedentes penales le imputan la muerte de su esposo, pero su abogada pronto descubre que es todo parte de un gran complot. La película de drama Vivir dos veces. La película de drama japonesa 37 segundos. Y para cerrar este día llega una de las mejores películas del 2019, Diamantes en Bruto. Howard Radner es el propietario de una joyería ubicada en el barrio de los diamantes de la ciudad de Nueva York. Que vende en exclusiva a ricos y famosos. Un día se produce un importante robo que le obliga a tener que afrontar una deuda económica que no está preparado para pagar. Para el día 19 de enero llega la película todo todo. Maddie, una adolescente enferma pero imaginativa e inteligente, vive confinada en casa porque si sale de ella podría morir. Maddie se enamora de Oli, su vecino. Aunque los muchachos solo pueden relacionarse a través de la ventana y enviándose mensaje de texto. Tan fuerte se vuelve su vínculo que Maddie se plantea arriesgarse a morir con tal de poder sentir cerca a Oli. El 24 de enero llega la película del 2019, El sol que abraza. Por último los animes que llegan a la plataforma en este mes son. El 1 de enero, Code Geass, La Resurrección de Lent Lodge, Cells at Work, Temporada 1 y Sea Sorcerer. El 16 de enero llegará Ni no Kuni. Y estos son los estrenos más relevantes de Netflix para este primer mes del año 2020. Para mí los mejores estrenos del mes son la segunda temporada de Sex Education y la parte 3 del Mundo Oculto de Sabrina. ¿Y tú cuál estreno esperas más de este mes? Respóndeme en los comentarios. Y eso fue todo por hoy. Si te gustó el video no olvides dejar tu like. Sobre todo lo más importante suscríbete al canal. Y comparte el video con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.